Colombia vive actualmente una revolución digital, pues desde hace más de cinco años le ha apostado a diferentes proyectos que buscan llevar la tecnología a la vida de cada colombiano. Después de instalar kioscos Vive Digital en zonas rurales del país y puntos Vive Digital en las zonas urbanas, creó un proyecto hermano dirigido a las comunidades, especialmente los jóvenes de últimos grados escolares, para que aprendan y tengan herramientas para crear sus propios contenidos digitales. Creación de aplicaciones, desarrollo de software para móviles y para la web, animación 2D, 3D, realización de audio y video, entre otros, son algunos de los contenidos especializados que se encuentran en las diferentes salas de producción de contenidos. Con un fuerte componente de formación a estudiantes, estos espacios se encuentran instalados en instituciones educativas técnicas o tecnológicas, lo que han permitido que sea un enfoque específico de la educación media vocacional. Al contar con una infraestructura especial de contenidos digitales, estos puntos Vive Digital cuentan también con formación de entidades aliadas como el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA o el Ministerio de Educación Nacional, donde la apuesta es que los jóvenes estudiantes se gradúen del colegio como bachilleres TIC. Esta iniciativa aporta a los objetivos del Gobierno Nacional de llevar más oportunidades de empleo, productividad y aprendizaje permanente a los diferentes territorios del país, para que el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos. Esto es Vive Digital para la gente.